Hola, hola, bienvenidos al episodio 12 del modo carrera Newcastle United. Hoy, el primer partido será contra el Berkley, primeros cambios en la alineación ya que dará a Maximilian Phillip como titular indiscutible. Newcastle jugando de azul celeste, Berkley jugando con su uniforme habitual de rojo vino y azul celeste también. Jonjo Shelby sería reemplazado de la banca ya que estará fuera de las canchas por al menos tres semanas. Desde Turf Moor se mueve la pelota, Berkley contra el Newcastle United, el líder, el segundo en la tabla, perdón, se enfrentaría al décimo segundo. Aaron Lennon con la primera jugada toca para Vidra, Vidra para Sam Boat, Boat se va a meter al área, levanta el centro, a medias, llega el tiro de esquina, primera jugada es para el Berkley. De ese tiro de esquina viene Jack Kork, Kork va a levantar el centro, llega el remate de Vidra, gol, gol, gol del Berkley, Vidra, uno a cero. Siguiente jugada y es rápida, luego del saque de la media cancha viene más Richie para Jesse Rodríguez, va a levantar el centro, la va a jugar ahí. Tiro de esquina, Kennedy, Kennedy uno a cero lo pierde el equipo de Sam Jameses. Jesse Rodríguez, Kisun Yuen, Kisun Yuen para Richie, Richie para Marte y de sur, dale de Garda, córner, se salva el Berkley. Siguiente jugada y de esa misma viene Richie, el cabezazo, se salva, se salva el Berkley luego del remate de Kisun Yuen. Que es quien tiene la pelota, toca para Daniel Marte, Phillip Max, Daniel Marte, Kisun Yuen. Kisun Yuen arriba para DeAndre, Jettlin el norteamericano, Kisun Yuen abajo. Jugada de pase sexy, Richie, Richie para Marte y a Marte y en el área, Marte y a Marte y a media, busca de remorte, Richie. Jettlin, Richie, cuantos pases, no sé, a Marte y Kennedy en el área, Kennedy para Marte y a Marte y para Philly. Gol. Gol. Gol del Newcastle. Maximilian. Filipe, minuto 27, y pone tablas en el marcador, uno a uno. Que jugada, jugadón de Newcastle, centro en la siguiente jugada. Tan lejos como la defensa. Remate de cabeza, le queda a Kisun Yuen. Ese Rodríguez, Richie le va a pegar de zurda. Golazo, 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 golazo del Newcastle, United, Marte, Richie. Respuesta inmediata del equipo de Isita, Marte y de zurda. La colocaba en un lugar imposible para Jesse Lindegard. Rebotaba en el larguero y entraba uno, dos. Ganaba ya el Newcastle, le daba vuelta la página, le daba vuelta la tortilla y ya ganaba el partido. Siguiente jugada será para el Burnley. Jack Kork, Ashley Barnes, Kork, Barnes en el área. Devuelve a Kork, le pega de zurda, rebote. Y va a haber tiro de esquina. De este tiro de esquina vendrá McNeil. McNeil va a venir de zurda, levanta el centro. Llega Dubravka, no llega a Barnes, gol. Gol. Gol del Burnley. Ashley Barnes. Dos a dos. Horroroso lo de Dubravka. Horroroso. Luego de un partido emocionante para él en el anterior. Le pasa esto y horrible, horrible. Y pone en duda el marcador. Y su titularidad. Phillip llegaba, lo desplazaban y de ahí va a entrar un tiro libre. Tiro libre para el Newcastle. Matt Ritchie ya metió un golazo. Será el segundo para él. Le pega a Matt Ritchie. Le pegó. Golazo. Golazo. Golazo de Newcastle. Matt Ritchie. 3 a 2. El partido. Remate que pegaba en el poste. Ni siquiera entraba al área. Al perdón. A la red. Rebotaba y salía. Era un golazo. Dos golazos para Matt Ritchie. Y gana. Gana nuevamente. Newcastle United. Tres goles por dos. Diamé entraría y saldría. Kisun Yuan. 3-2. El partido. Y la siguiente jugada será para el equipo local. Centro de McNeil. Llega el cabezazo de Barnes. Vidra pone a correr a Aaron Lennon. Lennon 1-1 contra Dubravka. Aaron Lennon le pega. Y Dubravka con los pies. Envía el tiro de esquina. Tiro de esquina que viene con McNeil. Viene con el centro. Le join an ex. Newcastle. Pero atrapa a Dubravka. Ritchie. Kennedy. Ritchie. Ritchie. Kennedy. El brasileño se pega en la banda. Kennedy para Matt Ritchie. Ritchie va a buscar el área. Viene el centro. Llega G.C. Por arriba. Se salva. Viene Ritchie. Ritchie para Diame. Diame para Ritchie. Ritchie con el centro. Llega el cabezazo. Arriba. Se salva. Se salva. El Burnley. Siguiente jugada es para McNeil. Trevante el centro. Cerca. Y aparece Dubravka habitando. Saque para que le divide. Y viene Ritchie. Ritchie para Diame. Y se viene la contra. G.C. Rodríguez. El español. A correr. Filipe. Filipe. Va a correr Filipe. Va a correr Filipe. Filipe en el área. Filipe en el área. Se quitó a uno. Le pega. Cruzado. Golazo. Gol. Gol. Del Newcastle United. Cuatro goles por dos. Ya lo ganaba por dos de diferencia. Y el colchón era mucho más grande. Maximilian Philipp. Minuto 61. Y estaba 4 a 2. Primer cambio. Para el equipo del Newcastle United. Segundo perdón. Luego de la salida de Kisun Yuen. Por Mohamed Diame. Entraría Fabian Schaar. Y Filipe Max. Andría de la alineación. Para darle paso a Dume. Un jugador mucho más defensivo. Por la banda izquierda. Amarte. Dume. Dume. Para Ritchie. Ritchie para Maximilian Philipp. Abajo para Daniel Amarte. Y le pega de derecha. Y Jesse Lindegard envía el córner. Minuto 92. Y ahí. Ahí terminaba el partido. Un partido bravo. Un partido disputado. Lo ganaba el Newcastle United. Cuatro por dos. Luego de un error de Ubrafka. Que puso en duda el resultado. Todavía dos puntos atrás. Del Manchester United. Pero tres puntos delante del Huddersfield Town. Que está en tercer lugar. Venía una oferta. Por la selección de Bolivia. Y no se concreta. Robelio pedía salir del equipo. En el próximo periodo de transferencia. Y lo complaceremos. Ya que el titular indiscutible será Dubravka. A menos que traigamos a otro arquero. En el periodo de transferencia. Que lo desplazaría. Para dar más competencia. En esa posición. Luego de varios tiempos. Entraría John John Shelby nuevamente. A la alineación titular del Newcastle. Por Kisun Yue. Y así inician las acciones. Newcastle contra el West Ham. West Ham. Jugando con rojo vino. Y calzoneta con medias blancas. Del mismo color de medias. Andría el Newcastle. Y camiseta blanco y negro. Primer remate de Amartey. Suave y lejos. De la portería. Del West Ham. Ayose Pérez pone a correr a G.C. Rodríguez. Los dos españoles conectándose. Masuaku revienta. Sin embargo le quedaba Shelby. Que tocaba para Ayose. Ayose para Richie. 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 No podía con la salida del arquero. Y seguíamos cero goles por cero. Siguiente jugada. Dume y tocaba para G.C. Rodríguez. G.C. Rodríguez para Daniel Amartey. Alex Leicester. Leicester. City. Remate de Richie. Otra vez cerca de la portería. John Yoselby. Matt Richie. Ayose Pérez. Daniel Amartey. Alex Leicester. Le pega de derecha al travesaño. Estremece en horizontal. Y se salva el West Ham nuevamente. Todo Newcastle. Y así termina la primera etapa del partido. Cero a cero aún. A pesar de las incontables llegadas del equipo de San James' Park. Iniciaba la segunda mitad con Winston Reed y Mark Noble tocando la pelota. Diañana salía también por el lado de la izquierda del West Ham. Primera jugada del segundo tiempo y es para Philip Max. Levanta el centro. Va a llegar el cabezazo de G.C. Primero Masuaku evitando el cabezazo del español. Siguiente jugada es el norteamericano de André Jedlin. Se metía al área. Se internaba. Levantaba el centro. Philippe está ahí. Se salva. Se salva el West Ham de su verdad. No pudo definir el alemán. Jugada para el Newcastle. Para el West Ham. Perdón. Arnautovic para Mark. No. Bolidu Branca evitaba la caída de su portería. En las primeras jugadas del West Ham. Venía a cambio del lado del Newcastle United. Y la jugada siguiente era para ellos. Ayosep Pérez. Ayosep Pérez. Arriba aparecía. Maximilian Philippe. Richie. Le quedaba la pelota. Va a cruzar el arquero. Lo cruzaba. Lo hacía en el primer palo que estremecía el vertical. Se salvaba el West Ham. Y así llegamos al minuto 90 más 2. Terminaba 0 a 0 el partido. Un partido bravo para el West Ham. Pero logró sacar el resultado. Newcastle seguía a 2 puntos todavía del Man U. Que había empatado su partido de igual manera. Siguiente episodio. Primer partido contra el Everton. Saludos.